Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos 39 al 48 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón no le dejaría abrir un boquete Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre Pedro le preguntó Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió ¿Quién es el administrador fiel y solicito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes pero si el empleado piensa mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá condenándolo a la pena de los que no son fieles El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo recibirá pocos Al que mucho se le dio mucho se le exigirá Al que mucho se le confió más se le exigirá Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El mensaje de la Palabra de Dios en este día nos llama a estar preparados porque cuando menos pensemos llegará el Hijo de Dios a nuestra vida Esta preparación de alguna manera la podríamos cambiar por otra palabra Estemos vigilantes ¿Cuánto vigilamos sobre nuestros bienes materiales para que no sean hurtados? ¿Cuánto vigilamos sobre nuestra vida para ser protegida sobre nuestra salud para ser cuidada? ¿Cuánto vigilamos sobre las mercancías que transportamos los seguros que compramos para ellas? Pero con esa misma diligencia no vigilamos nuestra propia vida La verdad es que hay un llamado universal en el Evangelio de hoy a vigilar nuestra vida exterior la de los sentidos lo que vemos las miradas cuidarnos en ellas lo que oímos o escuchamos a través de nuestros oídos lo que hablamos donde algunas veces por la abundancia del corazón o la escasez del corazón hablarán los labios y también cuidarnos de lo que tocamos con nuestras manos es la vigilancia exterior a partir de los sentidos de la vista la escucha la lengua y también el tacto pero hay una vigilancia todavía más profunda y es la vigilancia de las llamadas potencias del alma como decía el místico español San Juan de la Cruz le afirmaba la afirmaba que el pecado hería mortalmente las llamadas tres potencias del alma la memoria la voluntad y el entendimiento o razón y esto es verdad cuando nosotros vivimos en pecado la memoria tiene precisamente por qué reclamar volver al placer que el pecado ha generado en nosotros la voluntad se debilita y el entendimiento se ofusca o se confunde por eso estamos llamados también a vigilar el nuestro corazón el nuestro mundo interior a partir de lo que recordamos a partir de lo que comprendemos o intelegimos de la vida y finalmente a partir de lo que hacemos por nuestra libre voluntad ¿cuántas personas hoy dicen soy esclava de mis deseos soy prisionera de mi voluntad débil me siento encarcelado por los recuerdos turbios de mi memoria que ha sido herida por el pecado vigilar sobre estas potencias interiores y vigilar sobre los sentidos exteriores el ver el escuchar el tocar el hablar de alguna manera garantizará que estemos más preparados para recibir a Jesús en nuestra vida al final el evangelio concluirá con una enseñanza preciosa pero también una severa advertencia al que mucho se le dio y es un reconocimiento a la bendición de Dios a algunas personas privilegiadas que muchos dones y carismas se les ha dado también luego sigue una advertencia mucho se le exigirá hoy te pregunto amiga o amigo que me escuchas Dios te ha dado muchos carismas dones talentos personales los estás poniendo al servicio de los demás construyendo una civilización del amor de la solidaridad y la justicia o guardas de manera egoísta y cómoda esos dones y estás perdiéndote el banquete y las bendiciones de Dios no olvides esa máxima evangélica si Dios te ha dado mucho mucho te exigirá que el buen Dios te bendiga en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Encuéntranos en Facebook como Amén Comunicaciones dale me gusta y comparte con tus amigos Amén